Sumaremos y restaremos con fracciones mixtas. Primero lo más fácil que es la suma. Para sumar, solo sumamos las partes enteras. 1 más 3, 4 y al costado la fracción que acompaña. Acá debajo, aunque esté al revés, igualito, se suman las partes enteras y sale 4 con el 1 cuarto. Ahora acá, en las restas, si en vez de 1 fuera, por ejemplo, un 7, sería fácil. 7 menos 3, 4, 4 y 1 cuarto pondríamos, pero cuando le restamos un número que es más grande, porque este es solo 1 y un poco más. Cuando le restamos algo más grande, primero se coloca el signo del mayor, o sea, del 3, que su signo está para este lado, el menos. Ahora sí, vamos a restar el grande menos el pequeño, o sea, a 3, primero le resto 1 y queda 2. Ahora, a ese 2 le tengo que restar un poco más y ya no va a quedar 2, va a quedar 1 y un poco más. Por eso, 1 y el un poco más es una fracción. El que está debajo sigue, y de 1 para llegar a 4 falta 3. Esa es la técnica. Listo. Ahora, por acá debajo, la misma idea, solo que al 3 le estamos restando 1 y un poquito más, o sea, sin colocar signo del mayor, no es necesario porque acá a un número le estamos quitando uno más pequeño. Restamos de frente, a ver, 3 menos 1, 2, ¿verdad? Ahora, a ese 2 le resto un poquito más, o sea, va a quedar 1 y un poco más, ¿verdad? Y la misma técnica, el que está debajo sigue, y del 1 para llegar al 4 falta 3. Y listo. Ojo, esto se hace cuando se le resta un medio, o sea, menos, y acá una fracción, un medio, un tercio, lo que sea. Y ahí termina. Más ejemplos en las pantallas finales. Más ejemplos en las pantallas finales.